Si soy un fiel a un cielo Viviente como esta vez Han sido en tantos los días enferma Nunca olvidarme, diré así Viviendo la mente estorbada La clavo en la pared Ahí tengo fotos de mi sonriendo Como poder borrar esa imagen Es imagen Llévame, llévame, llévame Lejos de aquí, lejos de aquí Yo no quiero sentir Estoy trasciendo al infierno Llévame, llévame, llévame Y a ver, lejos de aquí Yo no puedo vivir pensando que estoy muerto Y si me llegara el sol No podía ver la luz del sol Y si me llegara el sol No podía ver tus ojos Estancados en los míos Deja dentro de un libro El sueño no lo afras más ¿Quién necesita un mundo todo el fiel? No se se rinde pronto en pedazos Lo depths de un libro Lo hace mal Lo hace mal Lo hace mal No puede vivir Y ser mal Cuando crees Los de tu ángeles Llévame, llévame, llévame Lejos de aquí, lejos de aquí Yo pienso en ti Estoy entre cielo e infierno Llévame, llévame, llévame Llévame, lejos de aquí Yo puedo vivir pensando que estoy muerto Y si me llevara el sol No podía ver la luz y el sol Y si me llevara el sol No podía ver tu sueño Estancados en los míos No podía ver tu sueño No podía ver tu sueño No podía ver tu sueño Y si me llevara el sol Gracias.